El vicepresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que su país aboga por un sistema internacional de derechos humanos que respete a las naciones y que promueva los derechos fundamentales sin parcialización política. En el campo internacional hay que construir organismos que verdaderamente promuevan y velen por los derechos humanos y no organismos que utilicen los derechos humanos como mampara para atacar políticamente y justificar agresiones políticas, a veces hasta militares contra pueblos enteros. En este caso, la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana, que juegan un papel absolutamente parcializado contra todos los procesos progresistas y democráticos del continente.